En el día del guitarrista es por ahí, es por este lado, donde estamos con el negro Ferreira, a quien le brindamos un nuevo aplauso, porque seguramente... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es un súper artista! De verdad, es un placer enorme que estés acá con nosotros hoy. Hay personajes únicos e irrepetibles, fundamentalmente aquellos que son autodidactas, que han aprendido por sí solos. ¿A qué edad agarraste tu primera guitarra? Tenía 13 años, cuando agarré... y medio complicado poder aprender a tocar este instrumento. Porque a mí me agarró en el campo, yo vivía en el campo, imagínate que no tenía ni luz. ¿Dónde era? Y eso era en el ingeniero Luigi La Pampa. ¿En La Pampa? Claro, vivía 40 kilómetros para adentro y no tenía nada. Tenía un grabador, me acuerdo, y cuando se me acababan las pilas tenía que esperar que venga mi padre a traerme pilas para poder sacar... no había teléfono, no había nada, de cassette, nomás. ¿Y la guitarra de quién era? No, la guitarra era... mi papá fabricaba... era luthier. Había guitarras y arpas. O sea que respirabas instrumentos. Sí, sí, mi familia ya... vengo de una cuna de músicos, eh... todos. ¿Y un día fuiste a Talento Argentino? Y un día... sí, fui a Talento Argentino por culpa de mi señora. ¿Cómo por culpa de mi señora? Siempre es así, negro animado, mirá. No te quiero más, en caso, dale, andate a Talento Argentino. A ver, ya perdés un poco el sueño de decir, bueno, cuando era más jovencito... Y me agarró a los 39 años, imagínate que ya estaba bastante grandecito. Y mi señora me dice, anotate, anotate, y claro, le digo, es todo acomodo, es todo acomodo. No creo nada, en la televisión es todo acomodo. O sea, el hijo del que trabaja en la tele... Y le digo, bueno, va a ganar otro. Claro. Y... imagínate, yo veía chicos que cantaban, viste, todo así, como vos, así, viste, así, fachetón, así. Y salía un negrito fiero con la guitarra. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo ese negrito fiero para conquistar al público? A ver... No sé qué hice. Hice esto. A ver, dale. Claro. 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 ¡Gracias! 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 ¡Dés aquí arriba, mirá! ¡Nada, nada, nada! ¡Eso la violón! ¡Nada, nada! ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Sigue, sigue con el vaso! ¡Con un vaso toca! ¡Incesionante! ¡Genio! ¡Gracias! 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 ¡Increíble! ¡No, no! ¡Impresionante! ¿Qué haces ahora? ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Con los dientes! ¡No! 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 ¡No falla una nota! ¡Qué genio! ¡Qué genial! ¡No crees! ¡Estás fascinado con esto! ¿Vos vas a comer aquí también? ¡Qué maldad! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Impresionante!